Sí, aquí es. Ya comienza la reunión de los buenos, donde reafirmamos que no importa lo que digan, tú y yo sabemos que los buenos somos más. Los buenos somos más. Y tú eres parte de los buenos, claro que sí. Te saluda Elisa Olivencia y te doy la bienvenida a este tu programa semanal, donde compartimos buenas noticias. Así mismo es, mientras otros hablan de las cosas negativas que pasan en nuestro país, nosotros nos encargamos aquí de comunicarte lo positivo, lo bueno, porque los buenos somos más. Y me acompaña como siempre el autor de este movimiento de los buenos somos más, el doctor J.R. Román. J.R., ¿cómo tú estás? Estamos contentos, motivados y entusiasmados. Listo para hacer cosas buenas. Qué bueno. ¿Y tú, estás bien? Ay, bendito sea el señor. Yo estoy, mira, conectada con la gente que lleva este país al próximo nivel. Y hoy tenemos un programa donde tú no te lo puedes perder. Estará con nosotros el señor Rodrigo Mases, vicepresidente del sector de servicio de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. J.R., nos viene a hablar sobre los acuerdos colaborativos que tiene la asociación con los buenos somos más. También vamos a tener unos segmentos de la gira que hemos hecho celebrando el primer aniversario de los buenos somos más. Queremos agradecer a Macarrones and Grill que nos ha facilitado Mayagüez, Ponce, Bayamón, Montellín, la Plaza de las Américas, donde hemos recibido a la gente. Le hemos hablado del plan de los pasados 12 meses y el plan de los próximos 12 meses. Tenemos un 2014 poderoso y esperamos que tú te puedas unir a este proyecto porque queremos identificar, reconocer, motivar e influenciar a la gente buena. Y tengo noticias buenas. A ver, cuéntame. Queremos invitar a todas las escuelas de Puerto Rico que quieran recibir una conferencia nuestra completamente gratis. Todas esas escuelas que adquieran 100 CD, les vamos a obsequiar una conferencia motivacional para sus padres, sus estudiantes y sus maestros. Ya Tomás Alba Edison, estuvimos en Cagua, fue excelente. En Cristo de los Milagros, también en Cagua y esperamos visitar a Puerto Rico la mayor cantidad de escuelas privadas y públicas que nos inviten a compartir el mensaje de esperanza, de confianza y de convicción de que cosas buenas vienen de camino. Y esas personas, porque yo escucho la palabra libre de costo, gratis y cuando eso suena, la gente rapidito quiere investigar a dónde tienen que llamar para esa conferencia. 787-717-8524, 717-8524. Bueno, y esas solamente son algunas de las buenas noticias que queremos compartir contigo en esta media hora de Los Buenos Somos Más. Así que no te retires, quédate aquí con nosotros que ya regresamos. Regresamos después de estos mensajes. Una actitud positiva es tu pasaporte al mundo. Con una actitud positiva puedes convertir lo difícil en fácil, lo invisible en visible y lo imposible en posible. Si queremos ser exitosos y felices, hay que cambiar esas actitudes que nos debilitan. Echa pa'lante, tú puedes. Si eres de los buenos, no te vayas. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Tú y yo sabemos que Los Buenos Somos Más. Y continuamos aquí en este tu programa Los Buenos Somos Más Media hora de buenas noticias Y aquí tengo una muy buena noticia para ti que estás en sintonía Ya salió el CD Como mira, enfrentar los tiempos de cambio Esto es un CD que recopila 20 de las mejores conferencias del Dr. J.R. Román Y en estos momentos yo te voy a alertar a que lo compres en Vita Natura o en Walgreens Porque mira, lo que nosotros entramos aquí al sistema, lo que nosotros escuchamos Tiene mucho que ver con cómo nosotros llevamos el día Y aquí tú tienes 20 alternativas para que vayas buscando Y vayas ahí entrando información positiva que te ayude a continuar con la labor que tenemos todos los días Y hoy aquí en el programa tenemos la visita del señor Rodrigo Maces Él es vicepresidente del sector de servicios de la Asociación de Industriales de Puerto Rico Y le queremos dar las gracias, Rodrigo Saludos De verdad que gracias por estar con nosotros Gracias a usted por invitarme Para mí es un privilegio poder compartir contigo Porque Rodrigo es un amigo de muchos años Es un empresario, un líder, una persona que está comprometida Y la Asociación tiene muchas tareas Me gustaría que me hablaras un poco Qué está haciendo la Asociación para integrar a nuestra comunidad Y orientar a nuestra comunidad De todos estos cambios que estamos viviendo Y de las oportunidades que vienen Bueno, primero yo creo que es importante ponerlo en el contexto O sea, la manufactura, la industria Genera prácticamente el 60% del Producto Interno Bruto del país Eso implica que nosotros impactamos positivamente prácticamente todas las etapas socioeconómicas de Puerto Rico En esa dinámica, uno de los problemas que hemos confrontado Es que muchas veces el pueblo, el país se siente muy lejos de la industria Y parte de nuestra tarea es poder llevar el mensaje de que estamos cerca De que somos parte de cada individuo De que cada empleo en la manufactura implica tres empleos en directo De que es importante comprar hecho en Puerto Rico De que cada dinero, de que cada peso que se invierte en el país se queda acá Y de que en efecto la asociación junto con la industria Junto con organizaciones como la tuya Tenemos que comunicar lo que estamos haciendo Para tener un grupo, un equipo Trabajando todos hacia un mismo lado La señora Agualeca Rivera estuvo aquí en el programa Presidente de la Asociación de Industriales Y hay un plan Ella estructuró un plan de 10 puntos Lo explicó en el programa cuando vino Y sé que ustedes tienen una gira de orientación, educación Lo importante de las tácticas A lo que tú te refieres con el plan Lo importante de las tácticas es que el gobierno de Gualesca Cuando Gualesca entra Ella desarrolla 10 puntos fundamentales En los cuales gira su gobierno de dos años en Industriales Esas tácticas se les presentaron A todos los candidatos a la gobernación Y por primera vez Todos firmaron las tácticas Hubo algunos comentarios, algunos de ellos Pero tanto Fortunio como Alejandro García Padilla Las firmaron intactas O sea que el partido en el poder Como el partido que no está en el poder Ambos tienen el compromiso De desarrollar los puntos económicos Que se les presentó Que se discutió con ellos Y con los cuales Puerto Rico echó para adelante Entiendo que ya el gobernador firmó una ley Donde estimula a que se compren productos hechos en Puerto Rico No sé si es solamente en la alimentación o en la manufactura también Todos los gobernadores Típicamente han emitido órdenes ejecutivas Hacia esa dirección El problema es que no han tenido las garras Esas órdenes No han tenido la fuerza De poder amarrar De poder morder Y no soltar A los funcionarios que compren A los secretarios de las agencias Particularmente son 15 o 20 Las agencias que realmente compren Para que en efecto se imponga la medida Y se note el efecto en el país Si Puerto Rico y el gobierno Compráramos un 35% del presupuesto de compra Nosotros generaríamos 35, 40 mil empleos Directos e indirectos Que prácticamente resolvería El problema serio de desempleo Por eso es que comprar Hechos en Puerto Rico Es fundamental Y es un deber de todos ¿Cómo ven los buenos somos más? Bueno, los buenos somos más Es una gestión importantísima Tú siempre has tenido Muchas gestiones En donde son cruzadas de país En donde son movimientos de pueblo Orientando a todo el mundo Tratando de atender Las distintas circunstancias Que nos aquejan Así que esto Es una gestión más De las que tú estás acostumbrado a hacer Somos más Definitivamente Los buenos somos más Y es parte de la comunicación Un poco nosotros Y ustedes Estamos haciendo lo mismo Hay que llevar La comunicación De las cosas positivas Particularmente en tu caso Y la labor que queremos realizar contigo Es que Industriales quiere llegar A los 899 barrios Que tú tienes como meta Y como fin El llegar Y por eso estamos aquí Queremos llegar a cada persona A cada madre de casa A cada muchacho A cada estudiante Con el mensaje De que Puerto Rico Es importante De que la economía Va para adelante Y que la industria Es el corazón Es el meollo De todo esto Tenemos el mensaje Necesitamos el apoyo De las empresas Que se unan Para que nos ayuden A hablarle a sus empleados Para que sus empleados Se conviertan en facilitadores En facilitadores también Porque si hay 200.000 empleos En la industria Y los podemos convertir en facilitadores Van a influenciar su comunidad Van a influenciar su familia Y podemos crear una atmósfera Diferente en el país De hecho la asociación Es el único gremio Que se subdivide en regiones Tenemos 7 regiones Y en cada región Llegamos a todos nuestros miembros O sea que el proyecto De que la empresa Y la industria Se identifique Con los buenos somos más Y que juntos Podamos lograr los objetivos Que estamos buscando Ya está en marcha Pues yo te agradezco Que hayas venido Y vamos a trabajar Elisa Estás invitada A visitar las 7 regiones Las 7 regiones Las 7 regiones Para hablarle a sus empresas Y a conquistar los 899 pueblos La meta está clara La estrategia está definida La táctica está en acción Y estamos rodeados De gente positiva Que está determinado A hacer la diferencia Rodrigo Gracias por su tiempo Gracias a ustedes Y les felicitamos Por la excelente labor Que estás realizando De nuevo gracias Regresamos con ustedes Después de estos mensajes Porque los buenos Somos más Ya volvemos Los únicos límites A la creación De un nuevo futuro Son nuestras dudas De hoy Que paralizan Nuestra confianza Si eres de los buenos No te vayas Regresamos en breve Tú y yo sabemos Que los buenos Somos más Bueno mis amigos Hemos terminado La conferencia Cómo crecer En tiempos de cambio Aquí en los restaurantes Macarrón and Grill De Bayamón Plaza del Sol Estamos muy contentos Hablamos de los valores Los principios Que rigen el cambio Y también compartimos Un informe De lo que hemos hecho Durante el año Que estamos trabajando Ya cumplimos El primer año De los buenos Somos más Y estamos presentando Un plan de acción De seguimiento Para el 2014 Estamos satisfechos Porque esta es la tercera Conferencia Ya fuimos a Mayagüe A Ponce Y las próximas conferencias En septiembre Que van a ser En Macarrón and Grill De Monte Hiedra Y en Plaza Las Américas Si usted no ha participado De ese cita Llame al 787-717-8524 Y comparta con nosotros O visite la página Losbuenosomosmás.net Y conozca el proyecto Estamos contentos Nos acompaña aquí Josmary González Que es una de las personas Que está apoyando el proyecto Ella es presidenta De Fiesta Clasificado ¿Cómo viste el evento? Excelente Definitivamente Eventos como este Se tienen que seguir repitiendo Así que los invitamos A todos Los que están haciendo Cosas buenas Que se unan A los buenos somos más Porque definitivamente Es momento De hacer un buen cambio Yo te agradezco mucho Todo el apoyo que nos has dado Y sabemos que tú eres parte de esto Gracias Adelante Adelante Pues mira Tenemos aquí Un sinnúmero de personas Que nos acompañan Allá Tenemos aquí A mi amigo Pedro Pedro Ven por acá Él fue el que hizo La carátula del libro Y la carátula del CD Queríamos agradecerte Públicamente Gracias Todo el esfuerzo que Has hecho Para que este proyecto Conarca ¿Cómo viste La reunión de esta noche? Me pareció espectacular De verdad Muchos mensajes positivos Uno detrás del otro Y yo creo que eso Es una de las cosas Que hace falta Estar envuelto En esta energía positiva De verdad que sí Tú sabes Que el libro Ya está en la imprenta Lo que estamos En los detalles finales De la carátula Que bueno Me alegra Que una vez que la recibamos Se empieza a imprimir Y esperamos que el libro Cómo crecer en tiempos de cambio Salga Para finales de septiembre Y tú eres parte de esto Porque tú fuiste El creador de la carátula Claro que sí Tanto del libro Como del CD Y queremos agradecerle Públicamente el apoyo Que nos has dado Gracias 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 por venir De verdad que sí Ojalá sea un éxito el libro Y que llegue a la mano De mucha gente Va a hacerlo Va a hacerlo Porque estamos disponibles Para llorar a mucha gente Gracias Vamos por aquí Tenemos a Kendall Kendall Quiñones Es el presidente de Spartakiv Oye Queremos agradecerle Que hayas venido Cuéntame Cómo viste la presentación De esta noche Pues mira Para mí Fue espectacular Ver tanta gente Que sé que están En el networking En el grupo de personas Pero que no había visto Directamente Y es sorprenderte Después de todo Lo que hicimos en este año Juntos Después de haber creado Todos estos proyectos Ver que hay tanta otra gente Todavía que no conozco Es bastante chocante Y vamos a seguir Conociendo gente Se siente súper bien Cuéntame de tu proyecto Este verano Sé que estuviste impactando Un grupo de jóvenes Cuéntame de esa experiencia Pues mira La historia es bien cortita Nosotros Gracias a Los Buenos Somos Magia Y a otros aspeciadores Como la Universidad Interamericana Microsoft Innovation Center Y muchas otras personas Que están envueltas Y somos muchos Los buenos Hicimos un evento A Los Buenas En una escuela La escuela Luis Muñoz Marín Una escuela que lleva nueve años En el programa de mejoramiento El departamento Hicimos un proyecto Con niños gratuitos Estos niños Este 30% de ellos Son de educación especial Hablando De Salón contenidos Hasta Discalculia Disgrafia Cosas que Que progresan No se vuelve más complejo Nosotros dimos servicios Educativos Les enseñamos a aprender No les enseñamos matemáticas Ciencias Les enseñamos a Como ellos aprenden Bien Bien interno Bien Fuera de la motivación Más de la utilización De la mente Y los resultados Fueron espectaculares Más de 28% En mejoría escolástica De las mejores escuelas De Puerto Rico Mejoran 3 o 4% al año Así que logramos eso En un mes Fuimos el único proyecto Del departamento Que triplicamos matrícula Y retención Tuvimos 34 niños El primer día 64 el segundo 81 el tercero Y se quedaron Y por ahí Pues muchas otras cosas buenas Nuestros maestros Son de los maestros buenos Tuvimos 1200 resumés De los cuales Analizamos 400 Entrevistamos a 100 Y cogimos a 6 Que es un proyecto Bien espectacular Y los logros Pues obviamente Agradezco mucho Que hayas venido Y vamos a seguir Trabajando juntos Esto es cuestión De seguir llevando El mensaje La vida Es como montar En bicicleta Si quieres mantener El equilibrio No puedes parar De pedalear Si eres de los buenos No te vayas Regresamos en breve Tú y yo sabemos Que los buenos somos más Bueno y hasta aquí Hemos llegado a nuestro programa De hoy De los buenos somos más Queremos agradecerle Al señor Rodrigo Por su visita Queremos agradecer A todos nuestros oficiadores Por su endoso A este proyecto De los buenos somos más Pero en especial Te queremos agradecer A ti Tú que eres portavoz De buenas noticias Gracias Porque es lo que necesitamos Seguir anunciando Lo positivo Seguir reforzando Esa fe Y esa esperanza De nuestro pueblo Y en esa misión El doctor J.R. Ha planeado Una gira espectacular Por diferentes puntos De la isla Y queremos que nos cuentes Un poquito J.R. Esa gira Todas esas visitas Ya cumplimos La primera fase Del aniversario Ahora entramos En una serie De conferencias Que vamos a hablar Sobre cómo administrar El estrés ¿Qué estrés? El estrés Debo hablar de esa En la conferencia Hay estrés En estos tiempos Puede ser Puede ser Entonces tenemos Una conferencia Octubre 19 Sábado En Money House Frente al Capitolio A las 10 de la mañana Octubre 19 Y octubre 22 En Pizzería 1 En San Patricio A las 6 de la tarde El martes 22 De octubre También estamos Tenemos un seminario A ver Cómo crecer en tiempos De cambio Basado en nuestro Nuevo libro Que sale ahora En esta semana Estaremos el 17 de octubre En Cosby Ahí frente al centro médico Ahí está Cosby Ahí estamos El jueves 17 De 9 a 3 de la tarde Auspiciado por la Asociación de Ejecutivos De Cooperativa También queremos Agradecerle a la radio Oh sí 88.1 Todos los miércoles A las 1 de la tarde El programa Los Buenos Somos Más Ahora se unió También a la cadena WUPR Radio Tuado 1530 Radio Éxito Los martes A las 7 de la noche Y también El programa Los Buenos Somos Más Que está Cogiendo fuerza Por Tiva TV Tenemos noticias nuevas Para usted Muy pronto Le vamos a dar Otros horarios Que vienen Donde vamos a estar Transmitiendo Y las páginas de internet En Facebook Los Buenos Somos Más PR YouTube Eso es Tienes los programas De televisión Más de 100 videos Los Buenos Somos Más PR Y la página de internet Los Buenos Somos Más Punto net Y ahí está la sección De los facilitadores De cambio Ay esa sección A mí me encanta Porque allí vas a encontrar Facilitadores en diferentes áreas Usted va a buscar Se verifica Ahí hay gente buena Dispuesta a ofrecer Sus servicios Y usted puede ir En la confianza De que van recomendados Por Los Buenos Somos Más Y todas las escuelas Que quieran recibir Nuestra conferencia Completamente gratis Lo único que tienen que hacer Es comprar 100 CDs De herramientas Para el cambio Eso es Y le vamos a regalar La conferencia Ya hay varias escuelas Que nos han confirmado Esperamos visitar a Puerto Rico Y llevar este mensaje De esperanza Y los que quieran más información Pueden comunicarse Al 787-717-8524 Bueno y hasta aquí hemos llegado En el día de hoy En este tu programa Los Buenos Somos Más Nos vamos en la confianza De haber logrado Nuestro objetivo Y es comunicarte Las cosas positivas Que están pasando En nuestro país Recuerda Los Buenos Somos Más Sabemos que la pasaste muy bien Porque entre buenos Nos entendemos Si eres de Los Buenos Queremos saber de ti Encuéntranos en Facebook.com Diagonal Los Buenos Somos Más PR Y en nuestra página web LosBuenosSomosMás.net Hasta la próxima semana Una producción de Top Voices Y Los Buenos Somos Más Inc Todos los derechos Reservados Los Buenos Somos Más en nuestra página web Los Buenos Somos Más Los Buenos Somos Más Todos los derechos Luis Visita 皮